El Club Senderos y Rutas de Manilva ofrece dos propuestas para este próximo fin de semana. La primera de ellas se ha programado para este viernes 27 de septiembre y se trata de una excursión nocturna en coche eléctrico para presenciar un fenómeno natural como es la berrea del ciervo y la ronca del gamo en la ruta de San Carlos del Tiradero dentro del parque natural Los Arcos Nocales. El punto de encuentro se ha establecido en el hotel La Montera en los barrios a las siete y media de la tarde, desde donde se iniciará una ruta en bugis eléctricos con guía. El precio de esta actividad que finalizará sobre la medianoche incluye aperitivo y bebidas es de 35 euros por persona. Para reservar plaza pueden contactar a través del 626 96 85 71. Y por otra parte el domingo 29 desde las 10 y media de la mañana pueden participar en una caminata solidaria por el litoral de Estepona de 8 kilómetros de distancia con salida en el aparcamiento del puerto deportivo. Gracias a esta iniciativa se colabora mediante aportación voluntaria con una protectora de animales como es Mirada Libre, asociación sin ánimo de lucro que vela por el cuidado de los animales abandonados. Para más información pueden contactar a través de los teléfonos 634 98 55 54 o el 665 86 38 46. Existe además la posibilidad de realizar un donativo en el número de cuenta habilitado para ello. También pueden colaborar mediante el Bizun Solidario 634 98 55 54. Desde el Club Senderos y Rutas de Manilva animan a la población a participar en estas dos interesantes propuestas.